La primera novela surge Después de una larga trayectoria Empecé publicando un ensayo Después una colección de trabajos periodísticos Porque yo creo que escribir una novela Exige una cierta madurez Y después otro de las influencias Lo que despertó la necesidad de escribir Concretamente este libro Fue toda una serie de relatos De los que me vi rodeada Relatos que habían quedado en mi familia Como quedan en toda la familia Recuerdos de la guerra civil española Y ese tipo de relatos Que están llenos de detalles muy vivos Que ayudan a ver El aspecto humano De todo lo que sucedió Me parecía una pena que se perdieran Y quería salvarlos Haciéndolos llegar al puerto de la literatura Y por otro lado Tratar de encontrar por fin El lenguaje para escribir Sobre la guerra civil Porque yo creo que todavía No lo hemos encontrado Todavía seguimos en un lenguaje De confrontación O tendiendo hacia el silencio Pues esa también era una tarea importante Y yo intenté conseguir Cierta serenidad en la exposición Centrarme en el aspecto humano Y llegar a la verdad de los personajes Evitando discursos maniqueos De un sentido o de otro La luz sepultada La luz sepultada es una novela Sobre Cómo sufren las relaciones humanas Bajo el peso del miedo Mis personajes viven En el verano de 1936 Poquito antes Y después Del alzamiento Del golpe de estado Que dio lugar a la guerra civil española Y quiero Me interesaba describir precisamente El tránsito de sus vidas seguras Tranquilas y confiadas A una nueva situación Que todavía no tiene nombre Que ellos no se atreven a llamar guerra Que no saben cuánto va a durar Pero que altera inmediatamente las cosas Que les hace ser perseguidos Y cambia todas las relaciones de poder Entre las personas que les rodean No tengo ningún recuerdo del momento En el que decidí ser escritora Es decir, no tengo ningún recuerdo De un momento en el que no quisiera ser escritora Yo pienso que para mí El principio fueron los cuentos infantiles Que me contaban mis padres Y que continuaba yo en mis juegos En mi cabeza Dentro de mí Pues por alguna razón parece ser Que algunas personas Mantenemos Esa necesidad De jugar Narrándonos historias Cuando llegamos a la edad adulta Y yo Creo que la primera vez Que veo He visto La manifestación de ese deseo Es un cuaderno infantil Con mis primeras letras En las que escribí precisamente Que quería ser escritora Y que quería tener un caballo O sea que es una cosa tan temprana Que no puedo remontarme al origen Si tengo que quedarme con uno Sería la odisea La odisea porque me la leyó mi padre Siendo niña Me leía un trozo todos los días Junto a la cama Y yo creo que fue el nacimiento De esta fascinación Por lo mediterráneo en general Que ha sido muy importante Para mi percepción Luego de los paisajes Desde la luz La captación de la belleza Como parte integrante De la narración Y por otro lado Porque me definió totalmente Hacia la especialización En clásicas Que luego acabaría Siendo la decisión que tomé Y que ha marcado Todo mi futuro profesional De manera que sí creo Que le debo mucho a ese libro Que además Acaba siendo un libro Que reúne todos los temas Ya decía Borges Que en realidad Casi todos los libros Tratan sobre cuatro temas Uno de ellos es el viaje Y yo creo que el gran libro De viaje Es la orisea Para mí una biblioteca Es una de mis grandes pasiones Yo recuerdo mis vacaciones De verano infantiles Ir a Soria De donde era mi familia Y encontrar allí Una maravillosa biblioteca Y todo el tiempo libre De ese larguísimo verano Para disfrutar de esos libros Era uno de los placeres estivales Que más me gustaban Y en general Con el paso de los años He ido pensando Que las bibliotecas Son un pequeño milagro La posibilidad De que tengamos un acceso Tan ilimitado A los libros Gratuitamente Me pareció Una conquista Excepcional Y es que además El descubrimiento De ciertos libros Que no habríamos comprado Porque no sabemos Nada de ellos Es posible En el ambiente Tan abierto Y tan libre De una biblioteca Que puedes ojearlo Puedes incluso Prenderte del libro Allí entre las manos Y llevártelo Como si fuera Un tesoro A tu casa Y de hecho Tanto me gustan Las bibliotecas Que en mi trabajo De tesis doctoral Yo estuve estudiando La primera de las bibliotecas La biblioteca de Alejandría Todos los testimonios Que quedaban sobre ella Porque me parecía Un tema interesantísimo Y además La vocación Omnímoda Que tenía aquella biblioteca Que creo yo Ha sido la única Al margen De las ensoñaciones De Borges Que intentó Se concibió Como una biblioteca Hecha Para contener Todos los libros En aquel entonces Y aunque ahora Es imposible Y por supuesto Son bibliotecas pequeñas Y fragmentadas Siguen teniendo todavía Algunos destemores De ellos De aquel maravilloso Sueño inicial Que fue Contener todos los libros En un espacio Accesible y abierto A quienes se interesen Y los valores De aquel maravilloso Gracias por ver el video.